Hola a todos y bienvenido de nuevo una vez más a nuestro canal de YouTube de Todo Ciclismo Radio, puertos en 360 grados. Estamos en la bonita población del interior de Castellón de Montanejos. La verdad es que turísticamente, quitando los pueblos de la costa, pues casi me atrevería a decir que es el más conocido de la provincia. O sea, el que más visita la gente, no sé si me equivocaré mucho. Pero por ahí estará, famosa por sus aguas termales. Pero bueno, poco a poco ahora os iremos contando cosas sobre Montanejos. Pero bueno, lo que aquí nos trae hoy es presentaros la subida al puerto de Arenillas. Cuando terminamos de empezar su ascensión, aquí en este cruce donde hay una fuente, como no, Montanejos, serán unos 12 kilómetros aproximadamente. Que podemos dividir en una primera mitad bastante llevadera hasta Montane, donde alternaremos algún repecho con algún llano y alguna ligera bajada. Y ya desde Montanejos, unos últimos 7 kilómetros, que la carretera ya pica de forma más constante, sin excesiva dureza, eso sí. Y solo donde, digamos que sus últimos 500 metros, para coronar, vamos a encontrar los porcentajes más altos que pueden rondar el 12%. Un puerto bonito, largo, pero llevadero, y que se puede disfrutar. Un puerto, sí, apto, digamos, para todo el mundo. Y con un compact 34-28, pues se puede hacer sin mucha complicación. Y bueno, ya veis que el tiempo está un poquito gris. Se está chispeando en este momento un pelín, no da lluvia, pero bueno, realmente no es muy molesto. Y se agradece, quizás, también por los días de calor que hemos tenido, y evitarnos ese bochorno. Pero bueno, mientras aguante así, y no interfiera mucho en lo que está bien en la imagen, os lo daremos por bueno. Me acompaña en la subida mi buen amigo Juanmi, que nos puede contar, y nos debe de contar, maravillas de montanejos. Si no, malo, ¿eh, Juanmi? Buenas tardes, Miguel Ángel. Bueno, que nos cuentas de montanejos, a ver, porque vamos, bueno, la verdad es que estaríamos toda la subida hablando de montanejos, de sus aguas, de sus, bueno, no solo las aguas termales, un enclave montañoso y de naturaleza espectacular. Sobre todo también para los amantes de trekking, rutas muy bonitas para BTT, y sobre todo también rutas espectaculares para los que van en bici de carretera como nosotros. No en vano, la revista Ciclo, estos años ha hecho un stage, suele hacer un stage, de 3-4 días, para enseñar a la gente estas maravillas. O sea que, que bueno, que pretendientes no le faltan, ¿eh? Así es, Miguel Ángel, estamos en un rinconcito de aquí del interior de la provincia de Castellón, cercano a Valencia, 90 kilómetros, cercano a Castellón, 60 kilómetros, que tiene una serie de bondades muy apetecibles para descubrir su paisaje y para descubrir todas sus características. El nivel de paisaje es pura montaña, aunque la altitud son 465 metros, el clima es muy especial porque el propio río Mijares, a su paso por Montanejos, tiene un nacimiento de agua termal que hace que este rincón tenga unas características muy, muy particulares y que miles de bañistas vengan cada año a visitarnos. Por eso tiene un balneario termal que recibe muchísimos visitantes al cabo del año. Es curioso que siendo un pueblo de 500 habitantes aproximadamente censados, tenga 7 hoteles. Tenga 880 camas regladas de alojamiento. Eso ya te dice un poco el tipo de municipio que esté enfocado totalmente al turismo. Bueno, si me dices que ya tiene más hoteles que bares, ya vamos, por favor. Eso ya sería... No, más hoteles que bares no. Porque si son 7 hoteles, bares son unos 14 alojamientos, o sea, establecimientos. Sí, sí, de restauración, de dejar comer... Hombre, eso es muy importante, ya no solo para el que se aloje, sino para que venga a pasar el día, pues poder comer, disfrutar de su gastronomía y toda la buena comida que hay por aquí. Entonces, en cuanto a ser un municipio que ofrece servicios, tenemos unas montañas espectaculares, donde se practican todo tipo de deportes de naturaleza. Ajá. Porque también vienen muchísimos visitantes a cabo del año a hacer su actividad estrella. Es el descenso con kayak, ¿vale? Sí, sí. El rafting, que no me salía la palabra. Sí, barranquismo y todo eso. Barranquismo, senderismo, su visita de... Tenemos también muchísimas vías de senderos habilitados para poder conocer los rincones de Montanejos. Y luego, lo que más nos interesa a todos los que estamos viendo este vídeo, es el entramado de carreteras que circunda Montanejos, pues que son para la práctica del ciclismo muy bondadosas, muy bonitas y muy generosas. Buen asfalto, buenos rincones, muchos puertos, no puertos muy exigentes, pero sí cuando encadenas en 100 kilómetros o en 80, puedes encadenar perfectamente 8 o 10 puertos, y irás con las piernas bastante cargadas. Mira, comienza a llover, Miguel Ángel. Sí, sí, nos está dando una pequeña ducha, un remojoncillo, espero que sea. La verdad es que no hay previsión de mucho más que esto, pero bueno. Vamos a ir a piedra y tormenta, que es peligroso en la época del año en la que estamos. Eh, bueno, bueno. Y que nos deje seguir la tarde con agrado. Bueno, después de ahora poco más de un kilómetro y medio, así un poquito picando, hasta Montane vamos a tener, pues esos pequeños llaneos, sube-bajas, que comentaba antes. Bueno, como bien decía mi amigo Juanvi, hay una oferta muy buena, no solo para el ciclismo. Así que, bueno, pues muchas veces los que nos gusta la bici, y sobre todo los que tienen pareja, pues claro, organizar viajes para la bici es complicado, pero aquí puedes traer tu pareja y puedes estar, mientras tú sales en bici, pues ciertamente entretenida, haciendo o visitando las aguas termales en algún balneario, o haciendo alguna actividad de las duchas que se ofrecen en Montanejo. O sea que, vamos, es un paraíso ya no solo ciclista, sino también para el ciclista y para la familia. O sea que... Hay un turismo familiar muy activo, una oferta muy variada, donde se puede combinar la práctica del ciclismo con otras actividades nuestros miembros de la familia. ¿Y hay posibilidad de alquilarte alguna bici? Sí, en Montanejos tenemos un centro BTT, que es el centro BTT Antiguares, que tiene ocho rutas señalizadas, de diferentes niveles, como el centro BTT, que enlaza con otro centro BTT de la provincia, y allí tiene bicicletas de BTT y Montanejos, y bicicletas de montaña. Y ya de alquilar bicicletas de carretera, de momento no hay. Bueno, pero una de montaña, por lo menos de un apuro te saca. Bueno, aquí vamos con cuidado, porque el suelo está muy bien asfaltado, pero el suelo está húmedo y ya sabéis que hay que ir con precaución. Ha llovido poco, el asfalto está muy poco lavado de momento, y está el momento de pregoncías y vienen las caídas. Y sí, por eso hay que extremar la precaución. Normalmente se ve claros hacia dónde nos dirigimos. Pero bueno, oye, para que veáis que no todo es sol y buen tiempo. Tampoco malo, eh. Ojo, cuidado. La temperatura es súper agrada. Pero ahora yo os puedo asegurar que el agua no es molesta, por lo menos ahora subiendo, y no hace frío. El problema es cuando se combina frío y agua, sobre todo un buen chaparrón. O sea que... Muy bien, muy bien. Incluso en la época que estamos ya, después de verano, respirar y oler a humedad y el fresquete, pues oye, tiene su encanto, eh. Tiene su encanto. Aquí, la verdad es que problemas de abastecimiento de agua no vamos a tener, la verdad que muchos, prácticamente en todas las poblaciones vamos a encontrar alguna fuente. En todas, en todas las poblaciones y fuentes, incluso, a lo largo del trayecto, por ejemplo, entre Montán y el inicio del puerto de Arenillas, existe una fuente. Sí, es una fuente. Que se ve perfectamente. Que ahora a nuestra derecha, ya os lo indicaremos, espectacular. También en Montanejos, en Montán. O sea que... La distancia entre poblaciones suele estribar entre los 5 y los 10 kilómetros. Sí. Con lo cual, no es necesario ir habituallado de grandes cantidades de agua, cuando vienes a hacer ciclo por aquí. Correcto. Pero bueno, como lo que nos gusta es subir los puertos del Tirón, siempre es mejor empezar bien provisto. Tiene ahora la memoria Miguel Ángel. Imagen en el Tour, la primera semana, el día de la lluvia. Sí. Aquella curva en la que Súper López empezó a frenar. Hizo un extraño, hizo un recto que... Y fue arrastrando las dos ruedas por la curva para señalar a la señal. Sí, eso fue por el aguaplanning. Sí, sí. Afortunadamente, no fue más la... Mayores consecuencias físicas, pero... Sí. Ahí quedan las imágenes. Bueno, la histórica. Sí. Bueno, parece que hemos pasado esa nubecilla. Bueno, es de un tramo recto y cruza de bajada. Sí. Bueno, es un puerto que debido a su... su distancia, unos 12 kilómetros aproximadamente, pues sería un segunda. No excesivamente duro. Yo creo que en una hora sin apretar mucho ni... ni tener un nivel excesivamente alto, pues se puede hacer. No sé, más o menos igual es lo que nos lleva. Pero bueno, ya os digo que... podríamos haber tomado lo que es el inicio desde la población de Montan, pero yo creo que el puerto ya empieza a picar en Montanejos y bueno, le da un poquito más de entidad. O sea, que... O sea, que... Nos ha extendido 140 metros ya. Sí. Y ya empezamos a ver las primeras casas de Montan. Bueno, ahora... Juanmi nos contará, pues para los que usamos bicis de carretera, pues qué tipo de rutas podemos hacer, qué puertos tenemos cerca, y qué nos aconseja. Pues aquí existe una variedad importante de posibilidades. Desde Montanejos salen cuatro carreteras en diferentes direcciones. Ajá. Es la que hemos cogido. Aquí hay 195. Acá de Montanejos está la población de Jerica. Es la que vamos a hacer ahora. Y ahí se nos abre el abanico para llegar a la zona del Alto Palancia y poder dirigirnos hacia River, la zona de Barracas, hacia la zona de Sanchez, y bajar a la zona de Siborne, y también adentrarnos las posibilidades de la Sierra Calderona. Y hoy cruzamos a la izquierda, y hoy cruzamos a la izquierda, adentrarnos en la Sierra de Estadán. Ajá. Ahora es verdaderamente plena. Cogemos una carretera en dirección Honda, la C120, y nos podemos dirigir hacia River Salves, y antes tenemos un cruz a la izquierda, que nos adentraría en todo el despladero del río Villahermosa, con las poblaciones de Arcelita, Castillo de Llamalefa, el famoso salto del caballo, desde que se ha vuelto a España, que se hace por ahí el año pasado, que finaliza en la población de Lucena. Para mí, nunca podemos ir al más, pero uno de los puertos más bonitos de la provincia de Castillo. Ajá. Bueno, eso son palabras mayores, eh. En Castillo no hay mucho, mucho y bonito. Luego, tenemos la carretera que sale en dirección a Zucaina, que es un puerto exigente. Nada más salir de Montaneos, ya comenzamos a Artejuela, ¿no? Sí, Artejuela. Artejuela. En dirección Puebla Arenoso. Y a los 14 kilómetros ya andamos en la provincia de Teruel. Y lo mismo, tenemos ahí una posibilidad de puertos, como el puerto de Puentes de Rubielos. Ahora podemos irnos a la izquierda, por la población de Olva, que es la provincia de Leire. Antes de ese cruce, tenemos otro que nos deriva a los campes, incluso en las barracas. Nos vivimos en el puerto de Orlando de San Cristóbal. Sí, mira, por aquí, a mano izquierda, a Torralba, y tenemos el puerto de los cuatro caminos, ¿no? Correcto. Entrada a la Sierra de Espadán. Correcto. Exactamente. Una de las múltiples entradas, de las cruces de la ciudad. Me perdona que te corte, estábamos aquí en Montania, aquí, a mano derecha, donde está este coche blanco, tenemos ya una fuente. Pero bueno, la que tendremos más adelante aún es más espectacular. Y bueno, tenemos también la característica que en Montanejos puedes ir en bici a la playa, o también puedes llegar a una estación de esquí a Valdelinare, a dos mil metros de altitud. O sea que, ¿eh? Curioso, ¿no? Muy curioso. Por la última ruta que hemos dicho antes, nos adentramos en la provincia de Teruel, en las famosas localidades de Rubielos de Mora, Mora de Rubielos. Y desde ahí podemos elegir cualquiera de las dos ascensiones que nos llevan directos a Valdelinare. O sea que, vamos, el que viene para estar tres días, incluso cuatro, nada, tiene que repetir porque es que no puede con todo. O sea, empiezas a descubrir cosas, llegas un momento que te das cuenta que tienes que elegir, que te dejas cosas, y ya acabas diciendo, pues tengo que volver porque esto tengo que hacerlo. O sea que... ¡Ay! ¡Ay! Bueno y aparte... Es un sitio, digno de comentar, Miguel Ángel, es una zona que, salvando los sábados y los domingos, el tráfico es muy, muy, muy escaso. Ajá. Y eso para practicar turismo, la verdad es que es un lujo, y un placer. Sí, sí. Sobre todo para ciclistas que vienen de urbes y de poblaciones de mucha... de mucha densidad. Y esa venta alguna tarde, que salgo a dar una vuelta, unas vueltas de 50, 60, 80 kilómetros. Normalmente lo hago siempre en dirección a la provincia de Terbel, suele ser más tranquila, y más contacto con la naturaleza. Es muy frecuente ver cabras montesas, cabrís, otro tipo de casa, cabrís, que puedo cruzar el lunes a viernes perfectamente en dos o tres horas de bici, con tres contramoches. O sea, que te cruzas con más cabras montesas que con coches. Sin duda. Algo muy bonito también de la bici, muy importante, es que aquí, prácticamente, nada más salir con la bici, ya sientes que te mimetizas con la naturaleza. que estás envuelta de ella. No es como en algunos sitios o grandes ciudades, donde para llegar a esa sensación, pues te tienes que alejar bastante. Pero aquí es algo que es que lo sientes. que te lo transmite, lo que es el cuerpo y el entorno. Es muy, muy importante para poder venir, desconectar. Y luego, pues tienes también, lo que hablamos de puertos, desde una dureza más llevadera a, bueno, otros que puedes ir incrementando, incluso alguno más extremo, ¿no? El conocido más de la costa no está relativamente lejos. Y se puede ir y volver perfectamente montanejos en menos de 100 kilómetros. También tienes el desfiladero de Cedramán, uno de los sitios más bonitos que hay de la provincia de Castellón. Y bueno, decía cuatro carreteras, quizá más conocidas, pero también hay una carretera asfaltada. Lo que pasa es que es más... no es... que te lleva a cortes, ¿no? Sí, un corte de arenoso. Con un puerto también muy bonito, una subida... Campo de Tiro. Sí. Encollado. Suben de 460, casi 900 metros. Esa es una subida no muy conocida por la gente, pero muy bonita, ¿eh? Un número de kilómetros. Sí, es muy bonita. Muy ratonera. Espechita. Eso era una pista forestal que se asfaltó. Ajá. Porque al final de esa pista, cerca de Cortes, me quitaron una planta de residuos. Entonces, por ahí, aprovecharon para llevar el tráfico de los camiones de recogida durante unos años. Ajá. Y de ahí, fino el asfalto. Por eso, también se conoce como pista de la basura, pista de Cortes. Ajá. No, además que... da mucho juego para hacer... para combinar rutas. Sobre todo circulares, ¿eh? De hecho, porque hacerlas circulares... también tienen, pues, más encanto que eso de hacerlas lineales, ¿no? Pero bueno. Pero bueno. Bueno, estáis viendo que a partir de montaña, el puerto, bueno, va picando un poquito más constante. No es excesivamente duro, pero bueno, ya irá poco a poco llevadero, ¿eh? Que sea apto, ya os digo, para disfrutar y para todo el mundo. El que quiera apretar, pues puede hacerlo perfectamente. O sea que... Es un puerto, digamos, que donde la dureza y la exigencia te la marcas tú, y no sus números. O sea que... Bueno, parece que la lluvia nos quería refrescar al inicio y ahora ya... ¿eh? O sea... Muy bien. Bueno. Pues ya sabéis que el que venga a Montanejos... Aquí, aquí está la fuente que decíamos... Unos chorros y un agua fresca y muy... Ah, que da gusto. ¿eh? Otros chorros más buenos. Quiero comentar que en esa fuente el agua es mucho de arrastre. Un agua, un agua que arrastra mucha... Mucho residuo. Mucha arena. Entonces... No es la más recomendada de la zona para llevarte garrafas o almacenar agua. Pero por supuesto, para vitrallarte y reflejarte en este momento... Hombre... Sí, sí. Vamos, como os decía... Si venís a Montanejos, no dudéis en ir a la oficina de turismo y preguntar por Juanmi. Sí. Si sois ciclistas, la verdad es que... No habrá mejor persona que os pueda orientar, aconsejar... Sobre las rutas y... Ya no ciclistas, sino cualquier cosa, ¿eh? O sea que... Bueno, otra peculiaridad así del puerto... Como veis, es que no tiene... Pues curvas de herradura, que nos vaya cambiando el sentido de la marcha. Vamos subiendo por el valle... Con bastante... No es que sea rectilínea, pero sin la misma orientación... Con pequeñas curvas... O sea que... Tiene un curvado leve... Bueno, y ya sabéis que en otras ocasiones los que estáis siguiendo nuestros vídeos, lo que sabéis ser habituales, pues hemos hablado del reto cima, hemos hablado del reto big... Y nada, aquí tenemos un padrino... ¿Eh? Y Juanmi... Bueno, que nos cuente él... Eso de... Apadrinar un puerto... Qué es... Cómo... Qué supone... Cómo se lleva... ¿Eh? Así que... Qué te cuentas... Mi amigo Miguel Ángel... Me... Me inyectó el gusanillo... El apadrinamiento... De marcarme ese reto... Y hace... Tres años, ¿no? Bueno, 2018... Sí... Sí, hace unos años... No, fue 2018... Pues... Un puerto cercano, que es el puerto del Remolcador... Eh... Es un puerto big... Ya os digo... Como en otras ocasiones sabéis... Solo... Son apadrinables... Los que en su momento denominaron puertos big... Entonces el remolcador... Tiene dos vertientes... Bueno, realmente tiene tres... Tres y media, podríamos decir... Una desde Figuerole, por Lucena del Cid... Otra desde Argelita, Iludiente... Y bueno, también se puede decir que tiene otra... Si vas desde... Cedramar o Zucaina... Pero bueno, eso no llega al desnivel de las antiguas... Bueno, perdona... Que te he cortado... Nada, nada... Como tú bien decías... Pues... Por recordar un poco... El reto es hacer 25 ascensiones dentro del mismo año... Natural... Sí... Y... Pudiendo combinar... Dos ascensiones... De un desnivel similar... De más de 500 metros de desnivel... O sea, la de... Acabamos de cerrar mano a Zucaina... Se quedaba en 4,70... Entonces no valía... Para hacerla anualmente... Sí, sí, sí... Hubiera sido mensualmente... Pero anualmente... Que desde Montanejos... Era la ruta más directa... Lo cual suponía que cada vez que queríamos ir a... A sumar una de las vertientes... Nos tocaba dar la vuelta... Por la carretera que va hacia Onda... En el cruce... De... De Argelita... Ajá... Coronábamos... Volíamos a bajar a Ficaroles... Y la vuelta... Bueno... Y comentar también... No sé... Si vas hacia el más de la costa... Sí... Y en 504 metros... Debajo desde... Sí... Puente del Río... Correcto, correcto... O sea, que digamos que es una vertiente... Por eso decía yo... Tres y media... Sí, sí... Por considerar esa como media... Porque se une en... Lucena de Cid... Y tiene más de 500 de desnivel... Claro... Si tú en Lucena... Te diriges hacia el más de la costa... Antes de comenzar la ascensión... Bajas cuatro kilómetros y medio... Sí, sí, sí... Correcto... Y... Esa bajada te permite... Alcanzar... El desnivel mínimo... Para poder... Contabilizar esas cosas... Correcto... Con lo cual... Cuando llegamos a Lucena... Que alguna vez nos explicó el gusanillo... De subir al mar de la costa... A la vuelta... También podíamos... Estar, claro... Estando a los pies del mar de la costa... Y yendo con Miguel Ángel... Es imposible... Irse... Y pegarte... El calentón de subir arriba... Y la gozada que es... Que bueno... La gozada cuando estás arriba... Cuando estás subiendo... También es una gozada... Pero es sufrimiento... Bueno... Aquí estamos viendo... Como a nuestra izquierda... Por donde transcurre... Lo que es la carretera... Ya... Se nota un poquito más... El porcentaje... Estamos ya... Sobre el 5... El 6... No es que sea muy duro... Claro... De un placentero... Dos, tres... Que íbamos... Pero bien... Pero ya os digo... Sigue siendo muy llevadero... Que el trazado es... En la misma orientación... Pues las curvitas... Lo van haciendo más entretenido... Y... Bueno... Lo que decía... Además de la costa... Pues bueno... Son puertos... Pues que hay... Tiene que haber de todo... Y... Y el hecho que ver... Que cada pedalada... Va superando... Una... Una dificultad más... Un desnivel más... Pues también motiva... Eso sí... Con el desarrollo que toque... Si no... Como dice un erudito... De la bicicleta... Que llevo a mi derecha... Piernas... Y cabeza... Y desarrollo... Y desarrollo... Eh... O sea que... Bueno... Pero sigo contándonos... Un poquito... Del... Lo del apadinamiento... Cómo... Cómo lo llevaste... Durante el año... Comenzó el reto... Al principio... Hacer 25 ascensiones... Lo ves lejos... De un puerto... Dices ostras... Cercano... Pero no... Puede parecer... Un poco absurdo... Un poco repetitivo... Pero... Nada más lejos... De la realidad... Cuando empiezas a hacer una... Y otra... Y otra... Y llevas 5 o 6... Ya parece que es... Que es algo... Ya vas pillando el gustillo... Vas pillando un gustillo especial... Y cuando sales a entrenar un día... Y no has quedado con la grupeta... Con los amigos... Que no sabes qué hacer... A ver dónde voy... Y tal... Si... No tienes claro la ruta... Pues... Vale... Voy a coronar... Hacer otra ascensión... Para sumar otra más... Cuando llegas ya a 10... El reto ya lo ves de otra manera... Si... Y cuando llegas a 15... Ya... Dices ostras... Ya estabas cerca... Y eso ya... Huele a éxito... Poco a poco vas sumando... Vas quedando... Además... Esa ascensión... He de decir... Que el mismo año... Los dos... Hicimos... De hecho... Compartimos... Algunas de las ascensiones... Si no recuerdas... Si... Y el día del apadrinamiento... Pues... Convocamos a nuestros amigos... Hicimos una fiesta... Bueno... Convocamos a la familia... Para mí fue... Una fiesta sorpresa... Entre mi familia... Y Miguel Ángel... Que la organizaron... Un poco de secreto... Y la verdad que fue un día... Muy muy especial... Y muy emotivo... Hombre... Yo animaría... Lo que es a la gente de la zona... Zona de Onda... De... Alcora... Bueno... Que tenga el remolcador cerca... ¿No? Pues oye... Que no todo son marchas... Ni cosas así... Que a veces... Esto de los apadrinamientos... Pues hay muchos momentos del año... Donde ves que te puede faltar una motivación... Que te puede faltar... Y ahora... ¿Qué hago? ¿Y dónde voy? Pues esto te ayuda... ¿No? Efectivamente... Y luego mencionar... Que... Ese puerto... Que en total... La vertiente de Argelita... Llega... Alcanza casi los 20 kilómetros... Casi 21... Casi 21... Es de Argelita... Sí... Pero... Desde Argelita... Hasta lo que es el Castillo de Yamalefa... Es uno de los puertos más bonitos... Y con más encanto... Que puedes hacer... Sí, sí... Eh... Porque es... De una belleza... Vas todo un lado por el desfiladero... Con estrechas... Con abiertos... Con agua... En la lluvia... ¿Te acuerdas la primavera? Sí, sí, sí... Como bajaba el río de la hermosa... Además que es un puerto... Digamos dócil... O sea... Es un puerto largo... Pero que se deja llevar... ¿No? No que te exprime ni te mata... ¿No? La zona Castillo de Yamalefa... Es más suave... Más llevadera... Y una vez llegas... Te faltan cuatro... Pero que bueno... Es un puerto... Si te acuerdas... Que... En momentos que íbamos... Con ganas de... De hacer esfuerzo... Lo subíamos en una horita... Un poquito más de una hora... Sí, sí... Y son 21 kilómetros... Correcto, correcto... Lo cual... Eso ya denota... Que tiene tramos que se prestan a ir a una velocidad considerable... Sí, sí... Cuando íbamos apretando... Ya me vías a mí con los higadillos... Y tú dices... No, pero... ¿Va o qué? ¿Va o qué? No, pero... Sí... Es un puerto... Ya les digo... Que... Que se disfruta... Lo normal... Digamos... Es hacerlo... Sobre hora y cuarto... Hora y diez... Hora y cuarto... Sí... Se sube muy bien... Muy bien... Sí... Yo aconsejo a todo aquel que venga a Montanejos... Si va a subirlo... Que primero los puertos los disfrute... Bueno... En Montanejos o en cualquier viaje que haga... Que primero los puertos los disfrute... Y si ya lo conoces... Pues ya te plantea si quieres apretar... Pero... Un puerto que no conoces... Que es bonito... Subirlo... Hacer tiempo... Ir en cegado... Y no... No verlo... Pues no sé... No lo veo... Es como... Que te den un buen vino... Y beberte la copa de un trago... ¿No? Pero... O bueno... Ya cada uno, eh... Esa recomendación yo la comparto contigo, Miguel Ángel... Sabes que llevamos años en esto... Evidentemente yo a tu lado soy un argentino... Pero... El hecho de enfrentarte a un puerto de entidad... Por paisaje... Por desnivel... Por... Por... Por cualquier motivación... Y la primera vez que lo haces... No abrir los sentidos a disfrutar de él... Claro... Y solo cerrar la vista en mirar el... El crono... Es una pena... Exacto... Es una pena... Exacto... Porque todos los puertos... Tienen su encanto... Eso... Porque muchas veces... Subes un puerto... No sé... Un ejemplo... Un puerto mítico, ¿no? Hablando... No sé... El Tourmalet, por ejemplo, ¿no? Que vas a alguien que lo ha subido... Oye... ¿Has visto tal sitio? Pues no... ¿Por qué? Porque ha subido... Encendido para hace tiempo... Pero bueno... Tengo cada uno que se lo tome como quiera... Pero el consejo... Cuando vas a un puerto así... La primera vez... Que te olvides del tiempo... Sí, sí... Que te olvides del crono... Que te pongas a subir... Con más o menos exigencia... Según... Tu deseo, tu gusto y tus ganas... Tu estado de forma, evidentemente... Pero... Que el tiempo no condicione... En ningún momento... Tu... Tu sensación... Tu sensación a la hora de... Pizarle el pulso al puerto... Para... Los extravistas... Decirnos que lo importante... No es el tiempo... Sino... El que quede constancia... Que lo has hecho... ¿Sabes? Es más... Lo bueno que tiene Strava... Que tú lo puedes subir... Si miras el crono... Y él luego te dice... Él luego te dice... Como lo has hecho... Sí... Exacto... No tienes que ir pendiente... De... Si en este tramo... Tengo que bajar... O en este tengo que subir... Exacto... Bueno... Ya estamos... Pues en... Los dos últimos kilómetros... Vemos como el puerto... Se ha puesto un poquito más serio... Poquito a poco... Eh... O sea... Que no es que sea de repente... Sopetón... Y ya hemos dicho al inicio... Que lo más duro... Son los últimos 500 metros... Pero bueno... Ya habéis visto... Que buen asfalto... La bajada... La verdad es que es una gozada... Eso sí... No conviene confiarse mucho... Que hay un par de curvas... Un poquito traicioneras... Y sobre todo... La... Precaución... Este puerto... Como anécdota... Para los ciclistas... Bajadores... Y que les gusta la velocidad... Deciros... Que... Un buen bajador... En esta extensión... Que estamos subiendo ahora... Que es un poco ratonera... De ser... Como decía... Antonio Miguel Ángel... Y más derraduras... Y paellas... Que es un asfalto bueno... Pues permite bajar un ciclista... A la velocidad... De un motorista... Por supuesto... Muy por encima... De un coche... Sí... Es frecuente... Cuando venimos... Un sábado o algún domingo... A ver como los ciclistas... Pueden adelantar a coches... Siempre con precaución... No es que yo esté adentándolo... No, no... Pero... Se disfruta mucho de la bajada... Mucho... Incluso... Los motoristas... En algunas curvas... Pues... Tener la capacidad... Cuando se te va en la pequeña recta... Que puede haber entre curvas... De ponerte encima de ellos... Bueno... Desde este punto... Prácticamente... Si conocemos el puerto... Vemos... Sabemos dónde finaliza... Y en una... Aguada que se ve... Entre dos montañas... Pero bueno... Está la nube... Está la nube blanca... Está allá... Allí finaliza... Eso nos quedará... Pues eso... Kilómetro y medio... Como veis... Pues bueno... Ritmo tranquilo... No nos ha impedido... Lo que es... Pues... Poder estar comentando... Las cosas... Ay... No es un puerto cima... No está incluido... En el reto cima... La verdad... Aquí... Porque bueno... Hay muchos puertos... De muchos sitios... Que no pudieron entrar... Si no la lista... Pues... Podría rondar perfectamente... El millar... Son... 640... Y bueno... Seguramente... A lo mejor... Vienes por aquí... Por... Algunos puertos... Más conocidos... Que este... Y como nos pasa... En muchos sitios... Que poco a poco... Vas por uno... Y acabas conociendo otros... Y otros... Este es el puerto... Que más tráfico tiene... Si... De toda razón... Si... Porque es el puerto... Que... Más cercano... Lo que es... A la autovía... Claro... Conecta con Valencia... En el tránsito de... Trabajadores... Comerciales... Visitantes... Turistas... Ajá... Esta es la carretera... Que ellos... Suelen... Utilizar... Para descontar... Pienso al tramo... Del puerto... Miguel Ángel... De mayor... Decivel... Que vivimos allí... Pienso al tramo... La curva de la trinchera... Que le llaman... Ah... Aquí es donde... Si vienes apretando... Te lleva... Al justito... Uff... Parece el amigo preferido... De Perico Delgado... Eh... Si... 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 Y te pone en tu sitio... Si... Como podéis ver... Hay coches que no respetan para nada... La distancia... Pues... Más que tú... Le facilites... El que ellos pase... Hay de todo... Por eso siempre hay que ir... con precaución. Y esto que la carretera es ancha. Y aunque tiene curvillas, hay visibilidad. Bueno, justo si hiciéramos una línea recta, llevaríamos donde corona. Pero recto sería muy aburrido, ¿a que sí? Recto, las rectas en ciclismo, no se llevan bien. No, déjate, déjate. Tendrán las curvas que nos gustan tanto. Sobre todo subiendo. Ahora sí que vamos a llegar al tramo de mayor fuerza. Queda aproximadamente un kilómetro para coronar. Tiene una pequeña recta. Enseguida enlazaremos las dos, tres curvas con mayor porcentaje. Como bien has dicho antes, contra el doce y llegando a un punto máximo del catorce. La otra vertiente, desde Caudiel, son cinco kilómetros y poco. Al cinco, más constante. Más aburrida, más abierto. Sí. Una vertiente más entretenida y más bonita a nivel de paisaje. Si este es un segunda, aquel es un tercera también justo. Bueno, nos entra un poquito ahí de cara. Justo en la zona más dura. Ahí. Esta curva es donde ya nos dice ven, ven, que estoy aquí. Curva de la trinchera. Sí. Porque aquí, en época de la guerra, instalaron una trinchera. Estamos en plena zona de resistencia. A ver. Y también, si va justo, te trinchan como a los pavos, ¿eh? El horno. ¡Ay! ¡Madre! ¡Peto! Ya. 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 Ya hemos superado los dos dígitos. Sí, sí. Volvemos al dígito. Siempre digo que esa es la frontera entre lo duro y lo muy duro. Sí, sí. Bueno, como habéis visto, en todo momento la montaña siempre ha quedado nuestra derecha. ¿Eh? Para que... Sí, el puerto asiente por la vertiente derecha del baño. Sí, sí. Pero que no vas cambiando de un lado a otro. No. 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 Tenemos que tener a otro amigo civilista de Montanejos esperándonos. y ya empieza a poner cartel, puerto de arenillas 900 metros de altitud corona un pelín más arriba y bueno ya nos vamos despidiendo de todos vosotros esperando que os haya gustado esta ascensión aquí con la compañía de Juanmi el cual nos ha informado muy bien todas las bondades de Montanejos y la zona recordad que os podéis suscribir al canal y así recibir automáticamente todas las novedades que vamos poniendo darle al me gusta si así ha sido y dejar algún comentario si lo consideras oportuno bueno pues aquí ya coronamos empieza la bajada 12 kilómetros y medio y está nuestro compañero y nada ya nos despedimos hasta el próximo puerto deseando que seáis muy felices hasta la próxima adiós hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima